Tras haber participado durante tres días en los Juegos Súperate Departamental de Tenis de Mesa, que se llevó a cabo en el corregimiento de Chochó, un joven estudiante de un décimo grado del Colegio Militar de Croli se prepara para participar en los nacionales de este deporte. Los nacionales son en Bogotá, me dirijo a Bogotá mañana por la noche para empezar. Bueno, ojalá Dios quiera y nos vaya bien. El Campeonato Súperate Departamental se llevó a cabo con la presencia de varios municipios del Departamento de Sucre. El campeonato estuvo muy reñido, fue con varias partes de aquí en la región, estuvieron gente de Tolú, de Chochó, de Cincelejo, el campeonato se realizó en Chochó y en Las Delicias. Rafael Hernando Pérez García ya se ha destacado como campeón departamental de tenis de mesa por dos años consecutivos, dejando por sentado todo el talento y las capacidades que para esta disciplina tiene. Telenoticias, para estar bien informado.